Bueno, buenos días nuevamente, hermanos. Hoy nos corresponde capítulo 5 del libro de Oseas. Cuando son los capítulos cortos, trato de leer lo más que pueda para garantizar de que todos tengan en contexto. Recordemos, este libro se desarrolla en un ambiente como una historia de amor. Del profeta, de una orden, de un mandato que recibe, de casarse con una mujer que es infiel, luego, como era de suponerle, iba a ser infiel y él decide perdonarla. Dios usando esta figura para mostrarle lo que había sido del pueblo de Israel en este entonces. Entonces, vamos a leer un poco, capítulo 5, libro de Oseas. Dice, ahí las Biblias colocan títulos en los capítulos. Sabemos que esto no está en la escritura, pero de acuerdo al contexto. Aquí la Biblia mía dice, castigo de la apostasía de Israel. Es importante que entendamos ese concepto de apostasía. Es como cuando una persona renuncia a su fe, hablándolo en un contexto religioso. Dice, versículo 1, sacerdotes, oíd esto y estar atentos, casa de Israel y casa del rey, y escuchar, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en mispa y red tendida en tabor. Desde el principio aquí, está como dándole una responsabilidad, una carga de responsabilidad más alta a los sacerdotes, que eran como los encargados de esa parte de la fe, de la devoción de las personas. Y también cuando dice, casa de Israel, la casa del rey, también hablando de esa parte, digamos, de esa guía política que debería recibir el pueblo. Escuchen esto, porque para ustedes es el juicio. Versículo 12, haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en el medio de ellos y no conocen a Jehová. Versículo 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Aquí en este tropezadero caen todos, como vemos, versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Aquí es importante en el versículo 6, donde dice que aunque lo vayan, aunque lo estén buscando a Dios, no lo van a encontrar. Y cita aquí las ovejas y las vacas porque estarían buscando a Dios de una manera que no es correcta. No lo estarían buscando de verdad, de corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios buscando algún beneficio, no le vamos a encontrar. Y va a ser muy, muy evidente en nuestras vidas, esa separación de Dios de nuestra vida. ¿Sí? Versículo 8, vamos. Tocad cocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Avé, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Aquí está acá, los príncipes de Jehová dice que cuando traspasan los linderos, pudiéramos pensar. Estos príncipes hacían esto buscando la aprobación de su pueblo, haciendo cosas que no les corresponden. Haciendo cosas, como ya hemos visto en otros libros, Dios colocaba los límites, los linderos, pero estos príncipes traspasaban esos linderos. ¿Cómo pudiéramos pensar eso hoy día? Desafortunadamente tenemos muchas líderes que por buscar el beneplácito de los miembros, traspasan estos linderos que Dios ha puesto. Unos linderos, unos mandamientos, Dios nos ha enseñado en su palabra cómo a él le gusta que le adoremos, cómo a él le gusta que vivamos. Y a veces somos permisivos con algunas cosas o a veces buscamos. Buscamos, aquí le decimos las cinco patas al gato, sabiendo que tiene solo cuatro. Buscamos más allá, investigaciones nuevas para ver que descubrimos cómo más le gusta a Dios en nuestra mente, nuestro pensamiento. Pero realmente lo que estamos haciendo es traspasando esos linderos que Dios puso en su palabra para que nosotros como su pueblo respetemos y andemos dentro de esos linderos. Entonces dice Dios, para esos príncipes de ese entonces derramaré sobre ellos como agua mi ira. Versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judea. Ahora, los que hemos tenido esta experiencia y conocemos a este animalito, la polilla, vemos que él come y ya cuando uno se da cuenta de que está comiendo es cuando ya es muy visible el daño y ya el daño es prácticamente irreparable. Entonces dice Dios, yo pues seré como polilla a Efraín. Y la polilla come de adentro hacia afuera y como carcoma a la casa de Judea 13. Verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, más él no os podrá sanar ni oscurará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Aquí la esperanza no está por ningún lado. Y Dios les habla al pueblo acerca de, de, de ese castigo, les explica las consecuencias, por qué va a pasar, cómo va a pasar. Y aunque busquen, hablando aquí específicamente de Efraín y de Judá, aunque busquen sanación, la están buscando en un lugar que no es, que no la van a encontrar porque no está Dios. Sí, aquí menciona al rey Jareb y se tiene otra historia también por allí para, para estudiar. Versículo 15 y es el, 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 el versículo que tomé para, versículo del día, dice, Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pueblo, su pecado, perdón, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Sabemos que el lugar de Dios es allí en ese templo en el que, que, que habíamos visto en un principio en el medio del pueblo. Ahí donde dice, volveré a mi lugar. El lugar de Dios hoy día es en nuestros corazones. Pero mientras nosotros nos reconozcamos, cuando estamos en esa situación de pecado, hasta que no lo hagamos, Dios no va a volver a nuestros corazones. Dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios sabe que, eh, este pueblo de, cuando por fin reconozca su pecado, cuando por fin reconozca ese apartarse a, a, a dioses, a ídolos, paganos, así como lo dicen en este, en todo este libro, la, este, la esposa de, de, del profeta. Hasta que no reconozca esa infidelidad, hasta que no reconozcamos ese pecado. Dios sabe que ese momento va a ser de angustia. Va a ser de angustia. Entonces, eh, sabemos y, hermanos, y, cuando estemos en esa situación de pecado, vamos a llegar hasta esa angustia. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer ese pecado. Reconocer el pecado, buscar el rostro de Dios. Dios no se está negando. Dios no se está negando. Él va a volver a ese lugar, que es nuestro corazón. Y Él va a venir a nosotros, así como promete aquí, que va a llegar al templo. Como vimos en el, en los versículos anteriores. Cuando ellos buscan, en el versículo 6, buscando a Dios, con sus vacas, con sus ovejas, buscando otras cosas que no son. Esta, esta constricción de corazón que le lleva a uno de, en las situaciones de pecado, va a buscar a Dios. Mientras lo estemos buscando por, por los motivos incorrectos, no lo vamos a hallar. Y va a ser muy visible en nuestras vidas. Ese, esa, esa lejanía de Dios, de, de su lugar, que es nuestros corazones. Entonces, aquí también habla, pues, de, de, cuando reconozcamos el pecado y en nuestra angustia, busquemos a Dios, ¿sí? Sí, muy diferente es, porque sabemos que Dios no tiene relación con el pecado. Cuando estamos en pecado, Dios no va a estar en nuestros corazones, que es su lugar hoy día. Es diferente cuando estamos en una situación de angustia por salud. A veces que tenemos esas, esas, esas bajas espirituales en nuestra fe. Igual llegamos a momentos de angustia en que buscamos a Dios. Pero Dios, sí, en esos momentos siempre está con nosotros. Él, sí, está en su lugar. Solo es cuestión de nosotros buscar, reconocer su señorío en nuestra vida y buscar su rostro. Él, en esos momentos, Él está en su lugar dentro de nosotros. Cuando estamos en situación de pecado, Él no está en el corazón. Entonces, la invitación es no llegar, o sea, salir triunfadores en esa lucha contra el pecado. Para que Dios no salga de su lugar, que es nuestros corazones, que es nuestra vida. Y cada día, en nuestra oración de la mañana, invitarlo siempre a nuestra vida, a nuestra familia. Invitar a Dios a mi matrimonio, a lo que vamos a hacer cada uno de nosotros en ese día. Incluirlo en nuestros planes. Hay momentos en que uno dice, bueno, pero de repente Dios no se va a ocupar de esta cosa. Porque eso no tiene nada que ver con Dios. Nosotros vemos el partido de fútbol y cada hincha de cada equipo pide a Dios por su equipo. Entonces, no, pero Dios no... Nosotros debemos incluir a Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Invitarlo. Él siempre va a estar ahí. De esa es la manera que nosotros buscamos el rostro de Dios. Sí, entonces, esa es la reflexión que traía para esta mañana. Fíjense, leímos el capítulo completo. Son 15 versículos, pero muy, muy sustanciosos. Muy bonitos. Vamos a meditar en esto, hermanos, al menos hoy. Y veremos, les garantizo que nuestra vida va a cambiar para mejor. Señor, y va a ser visible la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santísimo, te amamos mucho, Señor. Te pedimos la bendición para este grupo de reunión, Señor. Para todas las familias aquí representadas. Todas las congregaciones de tantos lugares del mundo aquí representadas, Señor. Bendícenos, bendícenos a nuestros líderes, Señor, que tienen esa labor tan difícil, Señor, de soportarnos, de guiarnos por el camino, Señor, que nos lleva a ti de girar nuestro rostro, Señora, hacia ti a buscar tu rostro, Señor. Nuestra mirada buscando tu rostro siempre, Señor. Bendícenos, bendícenos a ellos, bendícenos a su familia, Señor. Y bendícenos a nuestros corazones, que en este día podamos llevar una vida en la que se vea que tú estás con nosotros, Señor. Guiando, bendiciendo, dando las directrices de lo que quieres que hagamos en cada día, Señor. Bendícenos a nuestros corazones, Señor, y te pedimos por esos hermanos que están en situación de pecado, Señor, para que tú estés allí y les ayudes, Señor, a buscar tu rostro para que tú puedas volver a sus corazones y seguir guiando y prosperando su vida, Señor. Te pedimos la bendición en este día, en las cosas que nuestros quehaceres diarios que cada uno va, está aprendiendo ya, Señor. Tu protección también, Señor. Y es a través de Cristo Jesús que te oramos y nos ponemos en tus manos. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.